...conversación que tuve con el demócrata de más alto rango dentro del Congreso de los Estados Unidos de la Cámara de Representantes, Javier Becerra. Él es de California, ha estado representando a los latinos por prácticamente dos décadas y esto es lo que conversamos. Congrista, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Ok. Hagamos la comparación de la Convención Republicana con esta convención. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, primeramente día y noche. Bueno, noche y día, mejor dicho. Aquí estamos hablando de cómo avanzamos, de saber que el futuro está enfrente de nosotros. Hablar como hablan los inmigrantes. Mañana tú vas a tener éxito. En vez de decir, ya vimos los mejores días de este país, ya todo está bien duro. No, no, no. Para nosotros, los demócratas, como los inmigrantes, avanzando. Trabaja duro porque viene el día. ¿Usted cree que los votantes y los votantes hispanos van a confiar en Hillary Clinton? Estaba viendo las encuestas. Seis de cada diez no confían en ella. ¿Qué puede hacer Hillary Clinton para que la gente confíe en ella? Y ojalá lo hace hoy en hablarles a todos. Primeramente decirle personalmente, esta es la persona que soy yo. Tal vez no la persona que conocieron hace veinte años cuando era la primera dama o cuando era la senadora o la secretaria. No, Hillary Clinton, esta es la persona que soy yo, que va a ser tu presidente. Y entonces decirles claramente, y esto es lo que voy a hacer. Y por eso es tan importante que ella dijo, en los primeros cien días, yo voy a entregar mi proyecto de ley para tener la reforma migratoria. Explíquenos eso. ¿Cómo funcionaría? Porque esto es, digamos, es la noticia de esta semana entre los inmigrantes latinos. ¿Qué es lo que ella quiere hacer en los primeros cien días? Bueno, primeramente poner el poder de la Casa Blanca, del presidente detrás de un proyecto de ley es algo tremendo. Porque lo que siempre pasa es que alguien dice, este es un buen proyecto. Pero hasta que escuchamos la palabra del presidente que dice, yo firmo o no firmo, ¿quién sabe si va a ser ley? Aquí tenemos Hillary Clinton diciendo, no voy a esperar hasta que ustedes en el Congreso formule qué va a ser la medida. Yo voy a presentarles lo que yo veo como lo necesario para reformar las leyes. No importa quién esté en el Congreso, sean republicanos o demócratas, quién estén controlando. No importa. Ella nos va a presentar. Así los republicanos no pueden decir, bueno, no sabemos lo que quiere hacer el presidente. No nos ha dado dirección. Esta es dirección. En los primeros cien días, ustedes van a saber lo que tienen que hacer para tener el apoyo de este presidente para tener una reforma. ¿Cree usted entonces que ya ha aprendido del error de Barack Obama de no haber hecho eso? Aprendió lo difícil que los republicanos son, lo tanto que son obstáculo. Y creo que aprendió que para tener avance uno tiene que tener el impulso propio. Ahora, la semana comenzó mal. Comenzó con la crisis de los Siemens dentro del Partido Demócrata. Muchos tienen la sensación de que dentro del partido hubo favoritismo y que se hizo trampa para que ganara Hillary Clinton. ¿Cómo hacen a un lado ustedes esa percepción de que hubo trampa? Bueno, primeramente para mí ver toda la acción, la actividad que vimos, eso para mí no era algo malo. Era algo que hacen los demócratas, como demócratas de partido y demócratas que creen en la democracia. Es ver ese debate. No vamos a hacer un ejército que siempre marcha adelante. Pero no que el partido apoye a un candidato. Sí, pero así que lo que vimos es que la gente que apoyaba al senador Sanders decían, tenemos que ver lo que va a hacer. Pero creo que después de tres, cuatro días están viendo que aquí está la líder que necesitamos. Eso nos va a ayudar tanto, Jorge, saber que tenemos un líder que una no solo el partido, pero el pueblo norteamericano. Termino con esto. La última encuesta que acabo de ver. Hillary Clinton está adelante, 43% contra 42%, con un margen de error del 3%. Están muy pegados. Trump puede ganar. Cualquier cosa puede pasar en este país porque tenemos la democracia. Usted, no sé si esté tranquilo o no, o está preocupado, no sé qué. Estoy listo. Cuando uno dice que tienes que estar en esta carrera, ponte listo, estoy listo. ¿Preocupado? No. Si yo me preparé, voy a ganar esa carrera. Listo. Congresista, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. El congresista de California, Javier Becerra.